Hino a la belleza ¿Vienes del cielo profundo o surges del abismo? ¡Oh belleza! Tus ojos infernales y divinos Confusamente mezclan gloria y precipicio Por eso te comparan al misterioso vino Exhalas los aromas del viento atormentado Y en tus ojos se funden la aurora y el ocaso Un filtro son tus besos y un ánfora tu boca Que al héroe debilita y al niño vuelve osado ¿Vienes tú de los astros? ¿De simas embrujadas? Al azar siembras tú la alegría y los duelos Y puedes sobre todo y no sabes de nada Los muertos no te importan Belleza indiferente Y ese encanto el horror Del brillo de tus joyas Sobre tu vientre danza amorosa la muerte Esa íntima amiga de tus marchitas rosas Oh belleza Oh monstruo terrible ingenuo Tu mirada sonriente nos va abriendo la puerta A lo que más queremos y nunca entenderemos Que importa si eres ángel, hada, sirena o diablo Ritmo, perfume, fulgor Oh mi única reina Menos triste es todo en ti Menos cansado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.